Música Mira familia que paranoia de casa Se llama la casa de las bicicletas Música Hay bicicletas hasta la chimenea Música 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 Estas son las ruinas de Santa María Gente no se puede entrar Música Porque viene este muchacho a actuar esta noche Y lo han cerrado al público Música 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 ¡Menuda locura! El pueblo de Cazorla y el castillo de la Yedra ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tengo un despertado de la cesta? Vaya casilla tiene ahí montada Y un chiringuito ahí ¡Shh! ¡Oye! ¡Shh! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te ríes, pero la cabra esta su casa es un castillo ¿Te viene de copas? ¿La cabra es del castillo? ¿Quién le ha puesto el ayuntamiento o qué? ¿La cabra? ¿Qué? ¡Gracias!